Esta propuesta de la provincia, el Ministerio de Producción, que se realiza en varios municipios de la provincia, municipios más grandes y municipios más chiquitos que Rosales, lo llevan a cabo con gran éxito. Es esta oferta que se les brinda a los comerciantes de que vayan a un barrio con sus propuestas, sus ofertas, sus promociones, sus descuentos, y la gente pueda aprovechar estas ofertas para su bolsillo, para su economía, encontrar en un mismo lugar todos los comercios que quieren, los cuales quieren realizar las compras. Nosotros ahora nos encontramos en la etapa previa, esta semana estamos inscribiendo a los comercios que quieren participar. Realizamos la propuesta para productores de villarias o productores locales que quieran anotarse y también comerciantes, como puede ser de productos de limpieza, de almacén, lácteos, carnicería, pescadería, verdulería, y bueno, para que exista una oferta variada y una vez por semana, que es el tiempo en el cual por el momento estamos planificando que se van a realizar, pueda haber esta nueva opción en la ciudad. ¿Se va a dar prioridad a todos aquellos productos comestibles de primera necesidad? Sí, exactamente, exactamente, es lo que estamos buscando y también en realidad los productores también son los que tienen prioridad en este caso, así que nosotros recibiremos de provincia los gazebos, las mesas, las sillas, los delantales, todo lo que se necesita para ir a feriar, digamos, en un barrio al aire libre, seguramente va a ser, tenemos que definir bien el lugar, seguramente si se hace un día a la semana va a ser en el mismo, si ya se, si vemos que hay convocatoria por parte de la gente y los comerciantes se enganchan con esta idea, por ahí puede ser dos veces a la semana, una en cada barrio, y bueno, y comenzar con esto, que la verdad que me parece que es un beneficio para ambos lados, para el comerciante, porque sin pagar alquiler, ni luz, ni gas, tiene otra boca de venta de su comercio, y también para la gente que tiene, todo se ha realizado en un lugar y que puede encontrar productos de primera mano en el caso de los productores, y también productos con promociones y descuentos. ¿Dónde deben acercarse o inscribirse a aquellas personas que estén interesadas? En mesa de entrada al municipio, y otra cuestión muy importante, es que es obligación para los comerciantes utilizar débito, en el caso de que no tengan postnet, se los brinda gratuitamente, conjuntamente con una cuenta en el Banco Provincia, para todos aquellos comerciantes que no cuenten con tarjeta, así que, bueno, los esperamos, los que se quieran anotar, en mesa de entrada al municipio, de 7 a 13 horas, los que estén inscritos, con los que estén inscritos, vamos a hacer una reunión informativa para brindar mayores detalles y ver si realmente les gusta la idea y quieren acceder al programa. ¿Cuándo creen ustedes que esto se va a poner en marcha? Esperemos que lo antes posible. Esta semana nosotros hacemos la semana de inscripción, de información, y quizás para la semana que viene ya tengamos algo concreto de cuando tengamos la fecha para empezar, y si es la semana que viene, mejor, estaríamos recibiendo las cosas para poder arrancar.